Hola mis amores, espero que se encuentren muy bien el día de hoy, yo feliz, contenta porque estoy aquí y hoy les traigo este look, es un look simple, es un look sencillo, es un look natural la estrella del show es el delineado, así que estuve utilizando dos delineadores para hacerme el delineador bueno, en realidad utilicé como cuatro porque primero comencé con el de Kat Von D encima de este y eso es un error porque esto seca como cemento y es horrible y el otro que estuve utilizando, bueno, los otros que estuve utilizando fueron estos delineadores en líquido el de NYC y el de Wet n White para poder crear el delineador negro, así que sí esa es la propuesta para el día de hoy, si te interesa, mira, quédate mirando si este video te gusta, dale like, comparte con todos tus familiares, con todos tus amigos, con la mascota, con el vecino con quien ustedes quieran y suscríbete al canal que es completamente gratis, así que los dejo con el video y bueno mis amores, vamos a comenzar y bueno, voy a comenzar por el rostro y voy a estar utilizando esta prebase de cara que es la de Corfessional, de Too Faced y la vamos a estar apretando en todo el rostro y la vamos a estar concentrando en esta área donde están los poritos, la zona T principalmente en la zona T para ocultar la apariencia de los poros acá en la frente bueno, como ustedes pueden ver yo tengo un brote he tenido un brote súper brutal de acné así que voy a estar utilizando esta paleta de correctores para tapar todas esas manchitas y que ese maquillaje se vea impecable como base voy a estar utilizando esta que es la Born This Way de Too Faced que se ha convertido en una de mis favoritas y la voy a aplicar en todo el rostro así voy a hacer como puntitos así como puntitos en todo en todo el rostro y después la vamos a difuminar con una beauty blender la llevamos así a toquecito y lo arrastramos hasta el cuello para que no se vea como que esa diferencia de color entre la cara y el cuello un poquito hacia acá sí a toquecitos ok y pasando a los correctores voy a estar utilizando estos dos este es el Full Coverage Concealer de NYX y este es el Firmy de Maybelline y lo vamos a estar aplicando el aquí bueno este de NYX lo voy a estar aplicando justamente debajo del ojo debajo de los ojos para what? ¿qué es esto? para corregir las ojeras aquí ok y lo voy a poner otro toquecito solamente un poquito para corregir las ojeras no sé por qué siempre quiero decir orejas no sé por qué me confundo y entonces luego el Firmy de Maybelline lo voy a estar aplicando así como para iluminar y también lo voy a estar aplicando aquí para iluminar esa área y el tabique de nariz acá en el alcohol de cupido y el lado del vídeo y nuevamente con una beauty blender vamos a difuminar todo yo siempre empiezo por la barbilla porque espero como que el concealer de acá en los ojos como que se acentúe y se pueda ir más a la piel para que me dé como que una cobertura mejor esa es mi teoría yo no sé si eso es cierto pero así es como yo como yo siento que funciona el concealer no sé de cómo lo queda ok entonces ahora y este concealer lo vamos a llevar acá al párpado para que nos sirva como prebase para sellar el polvo voy a estar utilizando este polvito que es un polvo de arroz es un polvo translúcido y lo voy a estar usando por primera vez vamos a ver cómo me va este polvo me lo recomendó mi prima que ella es ella es cosmetóloga por muchos años y es el que ella toda la vida ha usado así que yo dije vamos a probarlo a ver si es bueno air spoon para esta área de aquí de los poritos en la zona de frente nariz tabique bueno nariz y tabique es lo mismo que este reguero ok y eso me lo voy a dejar por un ratito lo que voy a hacer es que voy a a seguir con los ojos y lo dejo un ratito para que eso se adhiera a la piel y pueda que esos poritos puedan absorber bien el polvo y esto lo que va a hacer es que va a dar una apariencia como más suave más lisa esa es la técnica esa es la clave del baking hacer que nuestro rostro parezca verse más liso que esos poros prácticamente no se vean que esas líneas de expresión se puedan disimular así que eso es eso es eso básicamente es la técnica del baking bueno pasando a los ojos vamos a utilizar esta paletita que es la Naked 2 y vamos a tomar este tono que es el tono cover cover este tono de aquí tono cover y con la E40 de Sigma o con cualquier cualquier brochita que sea así como esta para difuminar no tiene que ser esta no tiene que ser esta esta es la que yo voy a utilizar pero no tiene que ser esta esta es la única sombra que voy a utilizar en el día de hoy porque el look se va a centrar más bien en lo que es el delineado así que vamos a tomar así un poquito sacudimos para que no quede una plasta en el ojo y en la cuenca justamente la cuenca es para darle un poco de definición al ojo un poquito de definición al ojo así uy me cayó el polvo así uy y ahora vamos para el delineado voy a estar utilizando estos dos delineadores este es el vivid bright de maybelline de maybelline de nix y es en el tono vivid blossom 09 y obviamente el de kat Von D el tattoo liner en el tono trooper y chicas como les dije al principio del video este comencé utilizando el de kat Von D pero se me hizo super difícil seguir utilizándolo así que por eso fue que terminé haciendo el video con el de wet and white y el de your color y básicamente cuando hacemos un delineado un cat eye lo primero que hacemos es tirar una línea en ángulo luego desde esa línea en ángulo hacia abajo hacia la línea de las pestañas vamos a tirar otra línea y lo que vamos a hacer es que vamos a ir conectando pedacito con pedacito hasta llegar al lagrimal y también vamos a ir rellenando ese triángulo si no les sale no se preocupen la práctica hace la perfección hay días que yo me lo hago y me lo tengo que quitar así que no se preocupen luego vamos a tomar el de wet and white como les dije y el de new york color y discúlpenme aquí pero no me fijé que como que me bajé demasiado la cámara como que no estaba haciendo la toma como se supone que la hiciera pero si cuando nos hacemos el delineado negro es básicamente lo mismo tiramos una línea en ángulo y luego desde esa línea en ángulo hacia la línea de las pestañas vamos conectando hasta llegar al lagrimal y luego rellenamos el triángulo y ahora para las cejas vamos a estar utilizando este tono de aquí para conseguir montonear el rostro voy a estar utilizando esta paletita que es The Master Contour de Maybelline y voy a se ve así estoy tomando este tono como blush voy a estar utilizando el mismo de la paleta y como iluminador también vamos a regresar a los ojos porque se me olvidó la máscara de pestañas voy a estar utilizando esta esta es la Lash Sensational Lucious pero el la brochita de la de la de esta de esta máscara no me gustó así que yo le puse el de la Lash Sensational la número la 1 la primera que ellos sacaron lo que hice fue que le cambié la brochita se la puse a esta porque ya la otra se me había acabado para no perder el producto pues lo que hice fue eso pero primero vamos a enrizar nuestras pestañas así con el rizador esto me da un poco de miedo pero lo ponemos ahí y 5 segundos y soltamos y lo mismo hacemos en el otro ojo 5 segundos y soltamos y ahora aplicamos nuestras nuestra máscara de pestañas como lipstick voy a estar utilizando este de e.l.f y este lipgloss de Milani y el de e.l.f es en el tono natural y el de Milani es en el tono bare secret el lipgloss solamente lo vamos a aplicar en el área del centro así y ya y.l.f Gracias por ver el video.